Aquí tiene News, capital nacional. Han pasado ya varios minutos después de las 21 horas de Bogotá y la Cámara de Representantes, en medio de un arduo debate, ha aprobado la reforma a la salud de la Casa de Nariño. Habla con los periodistas el ministro de los Asuntos Políticos y Defensa del País Sudamericano, Luis Fernando Velasco. Bueno, ministro, fueron más de cinco meses de larga discusión aquí en la plenaria de la Cámara. Por momentos parecía que no había quórum, que tal vez la reforma podría demorar un poco más, pero en dos semanas lograron avanzar en la discusión y finalmente aprobarla. Las bondades de la propuesta terminaron imponientes. Respetamos el debate, respetamos las observaciones de la oposición, pero logramos una muy importante mayoría que esperamos en la ciudad del Senado en donde tenemos que ir, hablar, a conversar. A escuchar esta mañana, 13 alcaldes recién electos del Cesar me visitaron y los 13 de pequeños municipios me dijeron, ministro, juegues, será por la reforma. En nuestros municipios, hace años se cerraron los centros de salud. Y hay gente que está así, censora, en un sitio en donde los puedan atender. Nosotros queremos los CAPS, queremos los tipos que hagan prevención, queremos que vuelvan médicos a nuestro territorio. Nosotros no queremos, desde un punto, dañar lo que está funcionando. Queremos que lo que está funcionando lo llevemos a donde no está funcionando y es a la Colombia profunda. Ministro, pero ¿no les preocupan los vicios de trámite que se vienen denunciando desde la discusión en Comisión Séptima que esto, tan bueno como usted lo menciona, pues se pueda tumbar justamente por eso? Pues nosotros tenemos un marco constitucional, tenemos un árbitro constitucional, un post constitucional que es la Corte y tenemos que llegar allá, entregar nuestros argumentos, porque evidentemente hay sectores que creen que esta no es una buena reforma y la manera de enfrentarlo no es básicamente con los argumentos de fondo de por qué sí es o no es una buena reforma, sino con temas de procedimiento. Eso es respetable y hace parte de la estrategia parlamentaria. Ministro, ¿cómo consolida el gobierno? ¿Cuánto días se te legislan? ¿No porque está contratado? Pues, yo se enfresco cuando en la votación en donde estamos mayoría calificada, sacamos 98 votos a favor del sí y evidentemente otras bancadas que están en conversaciones con el gobierno, entraron, mantuvieron su posición de votar, no, pero en el fondo había más de 125, 126 congresistas que nos ayudaron a sacar esta reforma. Ministro, ¿qué va a estar en el Senado de la República donde también se dio una púa bastante fuerte, supongo que el próximo año? Claro, el Senado es un espacio de reflexión, de debate que respetamos, hay personas con una gran experiencia, pero también sentimos que allá hay colombianos que quieren que las cojas en salud mejoren. No es destruir lo que está funcionando bien, insisto en ello, es lo que está funcionando bien, llevémoslo a donde no hay ningún tipo de funcionamiento de salud. Para el ministro, ahí hay un vacío que nosotros quisiéramos poderlo llenar en Senado, el gobierno insistirá, yo dije, a la hora de intervenir, en buscar espacios de mérito para definir a estos directores. Les pido permiso. No, ministro, escúcheme. Pero ministro. Bueno, era el ministro de la Política Interior del país, cantante Victoria. Por haber sido aprobada aquí en el Capitolio Nacional, la reforma a la salud. En medio del debate, vamos a esperar entonces la presencia, seguramente, del titular de la cartera de salud para eventualmente hablar con los periodistas. Ahora aquí ya al interior del Salón Olíptico, el ministro de la Salud, Miguelgo Alfonso Jaramillo, en relación con la aprobación de la reforma a la salud. El proyecto de ley ha logrado compaginar criterios de muchos de los parlamentarios, pero no solamente de ellos. Es un proyecto que ha sido y ha tenido la oportunidad de tener muchos debates con la presencia de la presencia de los pacientes, de la comunidad, de los empresarios de la misma secundaria. En fin, hemos creado una decisión más discutible y tener algo que ver con eso. Yo creo que hoy ya ha tomado decisión la Cámara y esperamos el año entrante iniciar ese proceso en el Senado de la República. ¿Qué espera precisamente en el Senado? Bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos a la discusión, al entendimiento y al llegar a acuerdos. Yo creo que todo eso se va a dar a plenitud en el Senado de la República. Ministro, ¿es más fácil para el gobierno el Senado de la República que la Corte Constitucional, o por lo menos así la aclaró la oposición? Bueno, son diferentes escenarios, ¿no? Uno es evidentemente político, el otro tiene que ver con la posibilidad de si es constitucional o no. Ya le corresponde a la Corte tomar las decisiones al respecto. Nosotros siempre hemos actuado sobre la base de que nuestro proyecto es un proyecto que llena absolutamente todos los requisitos y nos hemos cuidado mucho de no incumplir con la Constitución y la ley en Colombia. Y además, pues consideramos que el Senado es un buen sitio para debatir, especialmente porque lo que siempre uno ha visto es una cámara mucho más reposada y además, pues, con el interés claro y definido en buscar lo mejor para el Senado. Yo he tenido oportunidad de estar, yo llegué en el año 82 hacia la Cámara por primera vez y por supuesto los tiempos cambian. Yo tuve la oportunidad de estar en la Cámara, posteriormente en el Senado en el Senado del 86 al 90, después del 90 al 91, después del 91 al 94 y volver nuevamente del 2006 al 2010. Entonces, pues, cambian mucho las cosas, pero creo que de todas maneras en el Senado vamos a tener la oportunidad de mostrar lo importante que es esta reforma para la situación actual del país. ¿Cuándo entra el Senado, ministro? No, yo creo que el debate, el debate, no recordemos que ya el periodo, el periodo legislativo fue reportado y a mediados de febrero estaremos ya debatiendo este proyecto en el Senado de la República. Muchas gracias al señor ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez. Esas declaraciones aquí en el Capitolio Nacional al término de la aprobación del texto de la reforma de la salud. Muy controvertida, muy polémica, muy cuestionada, pero salió en la Cámara Baja del Congreso de la República. Desde el Salón Alíptico del Capitolio Nacional para Tiena News, general de la política mundial Juan Carlos Martínez, periodísimo político puro, 41 años.